La composición de Jaime López La composición de Jaime López Si tuviera religión me pondría a analizar Si tuviera ideología pondría a rezar Quiero creer que revive el ayer Pero la piel se volvió pared Tírala, tírala, saca la primera piedra Tírala, tírala hasta la primera piedra Si sumido en la prisión te podías liberar Porque en la libertad te vas a encarcelar Quiero decir que estoy harta de mí Si algo de ti permanece aquí Sácalo, sácalo Antes que me lleve el diablo Mi enemigo no eres tú Tu enemiga no soy yo El enemigo común está alrededor Sácalo, sácalo Antes que me lleve el diablo Sácalo, sácalo Antes que me lleve el diablo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo 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 Sácalo